Soy Ana Merino, la comisaria del proyecto Illustrating Spain in the US, que es un proyecto coral que aúna las voces de autores de cómic, de artistas de cómic, con investigadores sobre el fascinante tema de la presencia española en América del Norte desde el siglo XVI y cómo este país, España, fue clave en la construcción de los Estados Unidos. Este proyecto se articula desde varios planos. Por un lado, las sinergias creativas entre los autores y los científicos. Por otro lado, la proyección en formato digital de acceso a través de Internet, pero también en el espacio del museo, porque este proyecto va a viajar, se van a reproducir las historietas en gran formato y los espectadores van a tener el placer de descubrir estas imágenes, estas reflexiones sobre la presencia española en Estados Unidos, además de acceder a los textos, a los ensayos que reflexionan y que amplían información. Cuando estás comisariando algo tan coral, necesitas establecer una relación profunda con los artistas y explicarles hacia dónde va, porque en este caso tenían que absorber mucha información, muchos materiales, y de allí inspirarse para crear una historieta. O sea, no era narrar la historia de una forma descriptiva, sino con su voz creativa. Los artistas tienen distintos estilos y eso nos da una muestra de la producción española y de las nuevas voces que hay en el cómic y cómo se están asentando. Los investigadores se han esforzado en condensar muy bien sus temas, en facilitar información de una forma clara y pedagógica, porque queremos que vaya todo tipo de audiencias, desde los jóvenes, adolescentes, hasta una población general que no sabe mucho de España y que de pronto va a descubrir que España es un país fascinante. El cómic es un instrumento pedagógico fundamental. Para el que no conoce nada del cómic, yo creo que es una experiencia única, porque va a descubrir lo mucho que se aprende leyendo cómics, leyendo historietas, y más cuando están impregnadas de saberes, de conocimientos, de alusiones a tradiciones muy importantes. Y esa reivindicación creo que es importante, conocer nuestra historia y que los Estados Unidos también conozcan su historia y vean que vienen de muchas tradiciones. Gracias por ver el video.